Canal 6 TV Un día como hoy pero de 1932, nace Oscar de la Renta, diseñador de moda dominico estadounidense. En 1960 se trasladó a vivir en Estados Unidos y visitó a decenas de celebridades. Su carrera se catapultó con fama internacional tras vestir a las primeras damas de la nación, Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Clinton y Laura Bush. En 2001, Oscar de la Renta debutó con su propia colección de accesorios que incluye bolsos, cinturones y zapatos, entre otros productos de la empresa que encuentran cosméticos, gafas, fragancias, pieles, joyerías, bufandas y ropa para dormir. Para los hombres, sus productos licenciados o registrados incluyen calcetería, abrigos deportivos, trajes y pantalones. También lanzó una línea de ropa deportiva en América Latina para hombres y jóvenes. En 2002, Oscar de la Renta Home estrenó una colección de muebles y una colección de fragancias de hogar. ¡Suscríbete al canal!